Si pasas 20 horas sin dormir, tu capacidad de decisión se irá al garete. No descuides el sueño. 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 Agh! 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 ¡Gracias! 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 Perdimos mucha información cuando la biblioteca de Dee en Morlake fue saqueada. Hemos recuperado algo, pero ninguno tenemos la mente de Dee para interpretarlo. El Septagrama de Dee simboliza la unidad de los cuatro elementos con la alquimia, la magia y la ciencia. Nos muestra el camino a conocimientos secretos. Ahora podrás usarlo como luz ultravioleta. ¡Busca señales! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! No te molestes en usar el mapa. Oficialmente este lugar no existe. Usa la luz ultravioleta para buscar el camino. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! 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 Usa otra vez la luz ultravioleta y a ver si puedes descifrar este. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 El alfabeto inociano, los símbolos que vi empleaba para comunicarse con los ángeles. Los huervos los tradujeron hace años. Ahora tú también puedes desvelarnos y comprenderlos. John Dee prácticamente inventó la criptografía. ¿Sabías que fue el primer espía profesional? Incluso firmaba sus cartas a la reina Isabel con 007. Ya que así estás, ahora prueba con el teclado. Son las siete campanas. ¡Rápido en marcha! ¡Al tejado! Son las siete campanas. ¡Rápido en marcha! ¡Al tejado! ¡Gracias! Lo siento, puedo ayudarte hasta aquí. Tengo que despejar el resto de parapetos. Aquí Cuervo Ala 1. El aterrizaje no es seguro. Repito, no podemos aterrizar. Os intentaremos recoger en el tejado. ¡Por las escaleras, rápido! ¡Gracias! Tenergiado No. Tenergiado Matar Tenergiado Tenergiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! ¡Corre! ¡No te pares! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Limpia el tejado Ahí está Se veja el lugar Deprisa Se cubriré Vas a tener que esquivar a los infectados Tú puedes Vamos No te mueras Mayday, Mayday Dispedimos altura Putos pájaros Dios mío, no Mierda, mierda, mierda Todavía podemos salir Necesitamos un helicóptero de la guardia o algo así No nos rendimos Te juro que contactaré contigo cuando se me ocurra algo Te lo juro por el sello de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.